¡Honduras! Bendecida, ungida y tocada por el Espíritu Santo. Bienvenidos a su espacio en meditación. Su servidora, Regina Zavala, les doy la bienvenida a esta nueva edición de Palabra Viva. Espada de Dios está muy feliz con ustedes de compartir este alimento espiritual, este alimento para el corazón. Y me siento muy alegre de estar aquí con ustedes compartiendo. Recordarles, mis hermanos, que por favor nos sintonicen a través de todas las plataformas de Suyapa Medios. Igual, si usted está escuchando por la radio o viendo en su televisión, no olvide invitar a otras personas, invitar a sus familiares, que todos puedan disfrutar de este hermoso momento. Tengo el placer de presentarles a la predicadora de hoy. Ella es mi hermana, Marlene Álvarez. ¿Qué tal, Marlene? Muy bien, Regina, bendecida. Gracias a Dios y a la fuerza del Espíritu Santo. Es un placer para estar junto a usted, compartir estos medios a dos. Así es, y el Señor nos bendice. El Espíritu Santo extiende su gracia para todo nuestro país y para todos nosotros que hoy disfrutamos de esta Palabra Viva. Así que, luego de hacer esta invitación y de hacer esta introducción, es tiempo de comenzar orando. Así que, mi hermano, usted que está en casa, pongamos atención a este canto, cerremos nuestros ojitos, cerremos nuestros ojitos y sigamos. Vamos a orar, vamos a escuchar esta canción y la vamos a hacer nuestra oración. Gloria del Señor Celebramos esta cena De gracia el alma se llena Al renovar su pasión Ven, Espíritu Santo Ven sobre cada uno de nosotros para que saboreemos la gloria de Dios para que nos saboreemos en ti, Señor y sintamos tu presencia Ven sobre cada uno de mis hermanos que hoy escuchan esta transmisión que hoy siguen esta transmisión Ven sobre mi hermana Marlene a quien tú has elegido para traer esta Palabra Viva a nuestros corazones Permite, Espíritu Santo que esta Palabra que hoy vamos a compartir llegue, cale en el fondo del corazón para que seamos personas nuevas seamos personas renovadas seamos personas que gocen de la gracia de nuestro Señor Jesucristo y nos quedamos reunidos hermanos, hermanas en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Hermana, con usted Muchas gracias, hermana la verdad que hablar de Dios es algo hermoso hablar del Espíritu Santo es algo que nos trae bonitas recuerdos por eso hoy vamos a seguir con los signos del Espíritu Santo hoy nos toca hablar sobre la memoria de Dios la memoria de Dios y nos dice el Evangelio de San Juan el Paráclito el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre Él os enseñará todo y os irá recordando todo lo que yo haya dicho que bonito que bonito el Evangelio de San Juan nos anuncia las funciones del Espíritu Santo y cuál es esa función del Espíritu Santo pues una de ellas es enseñar y traer a la memoria lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas a traer a la memoria todas esas cosas que nos hacen vivir momentos especiales el Espíritu de Dios va a ser el maestro y la memoria viva de lo que Cristo es hizo y enseñó qué bonito el Espíritu Santo es como cuando nosotros recordamos nuestro pasado y entonces estamos en ese momento y recordando aquellas cosas momentos bonitos que hemos pasado y entonces suceden momentos que quizás lloremos momentos que quizás nos sonriamos con gracia de Dios verdad pero eso es lo que trae el Espíritu Santo cuando nosotros hablamos del Espíritu Santo viene la fuerza el aliento y viene a nuestra memoria recuerdos vividos de los que Jesús cuando estuvo aquí en la tierra nos hizo vivir verdad quizás muchos de nosotros bueno ninguno de nosotros estuvo cuando Jesús vino aquí a la tierra pero si las escrituras nos recuerdan cada uno de esos momentos y esto lo podemos ver en el Evangelio de San Juan en el capítulo 16 del versículo del 13 al 14 donde nos dice el Espíritu Divino nos guiará a la verdad completa que es Cristo y nos comunicará todo lo que oiga y nos anunciará lo que está para venir en otras versiones dice nos anunciará las cosas futuras las cosas futuras y eso es verdad porque cuando el Espíritu Santo viene nosotros venimos y recordamos muchas cosas que van a pasar el Espíritu Santo trae a nuestra memoria y bien los dones de ciencia verdad y es cuando el Espíritu Santo trae a nuestra memoria esos recuerdos bonitos cosas futuras cosas que pasarán en la palabra de Dios dice que los jóvenes verán visiones verdad él nos da y nos permite ver cosas que van a pasar más allá pero que bonito dice traer algo a la memoria es hacer algo presente es recordarlo el recuerdo tal como lo fomenta el Espíritu no es simple memorizar el pasado sino un hacer presente junto con una determinada explicación y es que el Señor nos trae tantos recuerdos bonitos si nosotros recordamos uno de los pasajes pasajes en los cuales la palabra de Dios si ustedes traen a su memoria uno de esos pasajes donde el Señor les decía a sus discípulos en tres días reconstruiré este templo claro él no se refería al templo del edificio se refería al templo de su cuerpo que en tres días él resucitaría pero en ese momento los discípulos cayeron creyeron perdón en la escritura y en las palabras de Jesús les había dicho pero todo eso fue posible gracias a que la unción del Espíritu Santo en ese momento había llegado a sus vidas que nos sucede a nosotros por eso cuando nosotros estamos estamos recordando ese momento vivimos la crucifixión de Jesús vivimos su resurrección y es algo bello porque aunque no lo vivimos en presencia lo vivimos exactamente en esos recuerdos que nos vienen a la memoria y eso lo escuchamos lo leemos en las escrituras y sin haber estado con Jesús lo hemos podido vivir esto es el mensaje vivo con aumento de fe y de inteligencia profunda del misterio de Dios gracias al Espíritu Santo tal vez ahorita digamos nosotros buscamos la lectura la escritura y leemos aquella parte donde dice que Pedro no se dejó lavar los pies por Jesús ¿por qué? porque era su maestro pero en ese momento Jesús le dijo lo que yo hago tú no lo entiendes ahora lo entenderás más tarde y es cuando porque dice Pedro pero ¿por qué lo entenderé más tarde? y entonces qué bonito porque después viene a recuerdo todo ese momento cuando él le lavó los pies y dijo Pedro porque si lo que el Señor lo que necesitaba en ese momento no eran los pies de Pedro era que se limpiara su alma su espíritu fuera limpio completamente purificado lleno de la gracia de Dios y eso fue en ese momento en que el Pedro recordó todas esas palabras que Jesús le decía y entonces digo es cierto lo que Jesús quería era que yo cambiara que me limpiara que me profundizara en el misterio el Señor es grande hermanos el Señor nos hace que vivamos momentos hermosos el Espíritu Santo trae tantas cosas a nuestra mente la memoria de Cristo actualizada produce efectos de cambio y de conversión y de conversión ¿qué significa eso? que cuando nosotros traemos a nuestra vida momentos de nuestro pasado y que nosotros nos arrepentimos ante la presencia de Jesús ¿qué sucede? que de nuestros ojos brotan lágrimas lágrimas de las cuales a veces ni sabemos por qué ¿por qué? porque el Señor en ese momento está limpiando porque el Espíritu Santo en ese momento está fluyendo en nuestras vidas y entonces es cuando viene y hay un cambio y una conversión en mi vida es su vida la iglesia hoy nos dice que Jesús pero ha de ser un recuerdo vivificado por el Espíritu no una tradición muerta hoy hermanito hermanita hoy el Señor nos pide transforma tu vida el Espíritu Santo quiere que hoy recuerdes todo lo bello que Jesús hizo en el recorrer y que aún lo sigue haciendo en nuestras vidas vamos a cerrar nuestros ojos hermanitos y vamos a pedir esa presencia del Espíritu Santo juntemos nuestras manos y digamos al Espíritu de Dios oh Espíritu Santo memoria viva de Cristo y fundamento de nuestra esperanza hazte nuestro recuerdo cercano profundo real y místico de Jesús métenos en la escuela de tu memoria para que el entendimiento quede iluminado por la fe y la revelación de Jesús amén amén bendito sea Dios bendito sea el Espíritu Santo por esta palabra viva muchas gracias hermana Marlene por tan bonitas palabras que llegan al corazón y justamente eso es el Espíritu Santo mis hermanos hoy podemos ver la extensión de esta gracia que nos llama a vivir no solo es un recuerdo espontáneo o superficial cala llega al corazón y nosotros nos convertimos en ese memorial al hacer iglesia desde casa ha sido una experiencia muy diferente para todos nosotros pero sabemos que la iglesia sigue viva y lo hemos visto y lo hemos logrado hacer como una iglesia católica unida muchas gracias hermanos por su sintonía les recordamos siempre que el día de mañana tendremos una nueva edición de palabra viva aquí en su espacio en meditación no se olviden que su yapa medios nos ofrece muchas alternativas para poder sintonizar ya sean plataformas digitales radio o televisión vamos a cerrar este hermoso momento con invitando a nuestra madre celestial para que siga siempre de nuestro lado saludándola como buenos católicos que somos y decimos juntos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén un placer hermana Marlene que el Señor la bendiga a todos ustedes mis hermanos que nos sintonizaron hoy igual para ustedes muchas bendiciones desde lo alto del cielo hasta la próxima m m m m m m Gracias por ver el video.